... reclutando y tratando de conseguir recursos para un ataque, otro ataque potencial. La preocupación de nuevas movilizaciones y protestas gira en torno al 4 de marzo, fecha en la que movimientos conspiracionistas como QAnon consideran que el expresidente Trump regresaría al poder, día que por razones históricas consideran la verdadera toma de posesión. Muchas de las teorías de conspiración tratan de crear un sentido de esta complejidad que estamos pasando, le tratan de dar cierto tipo de control a las personas. Hasta ahora las agencias de seguridad no han confirmado que de hecho alguna actividad violenta pudiera ocurrir, pero confiando en su labor de inteligencia, extreman las precauciones en la capital.